Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Garzón, narrador deportivo de Blue Radio y del Gol Caracol. Quiero enviarles un saludo muy especial a las Fuerzas Militares y que este 20 de julio de verdad que lo sepan celebrar como se merecen porque ustedes son un ejemplo para nosotros. Y como dicen por ahí, los militares no viven solamente buscando lujos, sino también la gloria. Felicitaciones.